Estamos aquí con Leticia, uno de los protagonistas del vídeo. ¿Qué tal? Sí, saluda. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí. Aquí estamos con Albert D.A. ¿Cómo va la cosa? D.A. A ver, aquí están retocándole la cara a Lobo. Saluda un poquito. Señores, estoy colaborando aquí, haciendo lo que hay. Aquí, la rubia, que no se vaya. Está muy preciosa. Sí, a ver. A ver, está poniendo como es. La mujer bella, precisamente. A ver. Bien. Bien. Ahí. ¿Cómo es? Aquí estamos. ¿Cómo es tu web? ¿Cómo es tu web? Mi web. Chicosexy... ¿Qué? Chicosexy... Sexymed.com 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 Aquí falta la otra chica. ¿Dónde está? No, espera. No está por aquí. Chill. Aquí estamos. ¿Cómo está? A ver, saluda. Saluda, joder. Eso es. Muy bien. Saluda, joder. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? Ahí representando el vídeo. Javier Martin con Javier Martin. Aquí representando. Trabajando como es. Sí. El vídeo de los bestiales. Trabajando el Mickey Novo. De Cometa. ¿Lo ves, no? ¿Lo ves o no lo ves? ¿No? Tal Bull Music. Es todo lo que vas a hacer. Pobre la gente que está montando el vídeo aquí. Trabajando. 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 Aquí la gente ya empieza a beber. Se lo está tomando muy en serio. No, yo no estoy bebiendo, tío. Motherfucker. Yo no estoy bebiendo. Estar chill. Ahí. ¿Dónde están los encargados del vídeo? Aquí están. Vemos que están haciendo los ajustes Dimitri y Sergey. Encargados de hacer ajustes de videoclip aquí. Vamos a grabar una toma para la Cometa. Cometa. Vamos a ver si hay un Cometa por ahí, ¿no? Sí. Ahí vemos cuando están ajustando. Vamos a hacer con postproducción. Ajá. La Cometa está subiendo. Ah, bien, ok. Como una estrella fugaz. Sí. Bien. A ver qué sale. Bien. Esta es la party. La fiesta que nos espera aquí. Con lobitos. Sí, como el rap, como el día. Lo que? Como el rap. El papá. El papá. Esta gente es mía. Esta gente no me deja de ninguna manera. No. Tú saben que no. Tú saben que no. Y ustedes saben. Un puto bombazo. Y ya. De los bestiales, la Cometa. Ok. Ya que estamos con mi gente. Rats. Te invito a estar por ahí a una vuelta. Y el modofor. Estar chill. Y el modofor. El modofor. El modofor. Los bestiales. Y a otro nivel. Ya saben. Haciendo buena música. Los papás del género. Ya saben. Aquí estamos. Está el chill. Ya saben. Con el lobo. Trabaja chill. En nuestra pista. En toda la vaina. Que se pone como chill. La familia. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Son de la unión. El don T.E.V. Controlando toda la vaina. Lo que tu veas. Trabaja. Con los espiales. Lo que hay. Aquí en Malvinia. Y se llega allá. La gente que está como... Lo que es ispana con las cámaras. Lo que es ispana con la cámaras. Lo que es ispana con las cámaras. ¿Por qué está en todo lado? Si quería policía, está junto con ellos. Está junto con ellos. Pero por la pinta.